Fotógrafos que debes conocer, hoy les traigo al fotógrafo de moda surrealista, estoy hablando de Erwin Blumenfeld. Erwin tuvo una vida muy intensa cuando era joven, fue conductor de una ambulancia en la primera gran guerra, al terminar esta se trasladó a Amsterdam, donde abrió una tienda de ropa femenina, fue ahí donde empezó a tomar fotografías a sus clientas. Cuando empezó la segunda guerra mundial fue capturado por los alemanes, donde lo metieron en uno de sus campos de concentración, pero logró escapar yéndose a Estados Unidos. Usó una serie de técnicas diferentes como la doble exposición, la impresión en sándwich, la solarización, los velos y los espejos. En la década de los 50 se pensaba que era el fotógrafo mejor pagado del mundo, también en esa década dejó la fotografía para siempre.